Hola, muy buenas gente. ¿Cómo le están pasando? Espero que estén muy, pero que muy bien. Sean bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal. En el día de hoy yo les traigo un video un poco diferente, ya que hoy no les hablaré de una película, sino más bien de una serie que se estrenó en Netflix. Y se llama The Big Show Show, o por su traducción al español, El Show de Big Show. Espero que les guste mucho este video, así es que, pues, empecemos. Esta serie se estrenó el 6 de abril del 2020, es decir, estamos hablando de hace cuatro días. Bueno, depende de qué día estén viendo este video, pero por lo menos hoy, 10 de abril, se estrenó hace cuatro días. Y la serie nos cuenta la historia de Big Show, quien es un luchador de la WWE, y de cómo después de su retiro él lucha por saber qué sigue después de esto y ahora que él no encuentra su lugar. Y aparte de cómo la hija que tuvo con su matrimonio anterior decide irse a vivir con su nueva esposa y con sus nuevas hijas, es decir, con su madrastra y con sus medias hermanas. Es una comedia, un sitcom americano, tal cual actualmente solamente cuenta con una temporada y ocho episodios, cada episodio con una duración aproximada de 28 minutos, un poco más, un poco menos, pero es bastante entretenida, como les digo, solo tiene ocho episodios, así es que no es para nada pesada y en verdad que yo se la recomiendo mucho, ya que se pueden desestresar y distraer en esta cuarentena. Es una comedia, tal cual, pero que en verdad me parece muy divertida. Yo no dejé de reírme durante todo el rato que la estuve viendo, así es que en verdad se las recomiendo muchísimo. Cabe destacar que esta es la primera vez que la WWE se mete en este tipo de líos de crear producciones, en este caso una serie. Para Netflix no, para Netflix ya es bastante fácil o conocido, que ellos hacen series como lo son La Casa de Papel y muchísimas otras producciones que ellos han hecho y que han tenido éxito, pero para la WWE pues es algo bastante diferente, ya que es una compañía que organiza espectáculos de lucha y pues es algo que aguas, ya que entiendo perfectamente que hayan hecho tan poquitos episodios porque me imagino que querían calar entre el público si gustaba o no gustaba, tampoco arriesgar mucho presupuesto, pero como les digo, estaba viendo que había tenido 92, 93% de aceptación entre el público de esta serie y en verdad que no entiendo ya que me parece una serie, un sitcom, una comedia bastante chida. Obviamente no me voy a poner a comparar esta serie como lo son con otras como Friends o Big Man Theory, pero los compararía en el sentido en el que una vez que empieza a ver un episodio no puedes dejar de ver el otro y el otro y el otro, y aparte que le dan una secuencia y aparte tiene luchadores de la WWE invitados entre sus episodios, y pues en verdad que me parece una serie bastante chida. También estaba leyendo que muchas personas ya están pidiendo una segunda temporada porque es que en verdad está muy padre y créanme que si la ven se van a divertir muchísimo. Claro, es algo precipitado ya que solamente han pasado cuatro días y al decir que salgan y digan si vamos a hacer una segunda temporada o no, no va a haber más episodios, pues todavía falta mucho tiempo para calar. Estaba investigando que tarda Netflix en dar una respuesta concreta para saber si una serie sigue o no. Son seis semanas, así es que ahorita por el momento lo único que podemos hacer para saber si va a haber más de esta serie de The Big Show es esperar. Esperar por lo menos otras cinco semanas. Como conclusión de todo este video solamente quiero destacar que a mí me gustó mucho. En verdad que yo no soy nada fanático de ponerme a ver series. Por alguna extraña razón me desespera el ver series. Las únicas series que me ha aventado relativamente completas pues sería creo que solamente The Walking Dead y esa porque me quedé hasta la séptima temporada ya que me empezó a aburrir. Pero yo no suelo hacer de ver ni miniseries. A veces miniseries de cuatro capítulos me da hasta flojera verlos porque sé que no me voy a clavar y no quiero verlas. Pero en verdad que esta, no lo sé, me gustó a mí también porque me gusta mucho la comedia americana pero aparte son luchadores de la WWE, no lo sé, me pareció una combinación perfecta. Así es que es una serie que si tienen tiempo de verla ahorita que están en cuarentena la pueden encontrar en Netflix. Créanme que no se van a arrepentir, se van a carcajear mucho y creo que pensaran como yo que en verdad valdría la pena que tuviera, aunque sea, si no una segunda temporada, aunque sea más episodios o darle un espacio más grande a esta serie. Y bueno gente, esta fue una pequeña crítica hacia The Big Show Show o el Show The Big Show. Parece trabalenguas. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden dejar su like, comenten el video y compartanlo con todos sus amigos que como ya saben, es de muchísima ayuda y me motiva a seguir haciendo videos. Así es que yo me despido, les mando un saludo, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!